¿Quién es usted que insiste tanto en que yo le abra mi puerta? ¿Quién es usted que no recuerdo que yo le conozca? ¿Quién es usted que insiste tanto en que yo le abra mi puerta? ¿Quién es usted que con mirarlo empiezo a temblar? Yo soy Jesús, a quien un día le entregaste el corazón Yo soy Jesús y hoy he venido a decirte que te espero aquí Que te espero aquí Que te amo, que te extraño, que no puedo estar sin ti Que yo te adoro y te anhelo y quiero escuchar tu voz Que te amo, que te extraño, que no puedo estar sin ti Que yo te adoro y te anhelo Yo quiero escuchar tu voz cuando me dices ¿Quién es usted que insiste tanto en que yo le abra mi puerta? Yo soy Jesús ¿Quién es usted que no recuerdo que yo le conozca? ¿Es que acaso te olvidaste de mí? ¿Quién es usted que insiste tanto en que yo le abra mi puerta? Yo di mi vida por ti ¿Quién es usted que con mirarlo empiezo a temblar? Entiende Yo soy Jesús, a quien un día le entregaste el corazón Yo soy Jesús y hoy he venido a decirte que te espero aquí Que te espero aquí Que te amo, que te extraño, que no puedo estar sin ti Que yo te adoro y te anhelo y no puedo estar sin ti Que yo te amo y te extraño y no puedo estar sin ti Que yo te amo, que te amo, que te extraño, que no puedo estar sin ti Que yo te amo, que te quiero, que no puedo estar sin ti Que yo te amo, que te espero, que te quiero, que te busco, que mi amor es sincero Que yo te adoro, que te quiero, que te sueño, que te busco, que te espero Que yo te amo y te adoro y no puedo estar sin ti Que yo te amo y te quiero, que te amo, que te amo, que te amo Gracias por ver el video